La colonia Raúl Caballero y los Duranos, la verdad estamos muy complacidos con la respuesta de la gente que nos invitan a pasar a sus casas, que nos ofrecen un vasito de agua, un tacito de café, muchas gracias. Ahora la agüita sí se la estamos aceptando porque está muy caluroso, pero la verdad muy contentos porque nos reciben con muchísimas ganas y bueno, constatando que la gente está contenta con las obras que se han hecho aquí, con los pavimentos, ya saben que aquí todo lo que fue la Raúl Caballero se pavimentó completamente, aquí en la Duranos prácticamente también y la gente está agradecida, pues no solamente con eso, saben que ya tenemos un módulo de DIF acá en el norte del municipio y saben que se va a ampliar. Entonces pues la gente está muy agradecida y nosotros también platicar de frente con la gente, decirles miren cómo vamos, qué hemos hecho, para dónde vamos, agradecer la confianza que nos tuvieron y agradecer también la confianza que nos están teniendo para continuar. Muchísimas gracias por eso.